Mientras tanto, vean, la Navidad llegó a Taxcom, este 17 de diciembre se inaugurará la Nochebuena más grande de todo México. Esto como parte de la oferta turística que ofrece el pueblo, este pueblo mágico, que incluye actividades culturales y también deportivas. Es monumental, se estiman entre 8 mil y 10 mil plantas aproximadamente del montaje, y pues bueno, es espectacular en la plaza de, en frente de la iglesia de Santa Prisca, de la parroquia de Santa Prisca. Imagen Noticias con Yuridia Sierra, lunes a viernes 2 p.m. Participa en Imagen Televisión.